Cristiano Ronaldo no se libró de la tradicional novatada a su llegada a la Juventus, pues el astro luso cantó durante una comida del equipo para deleite de sus compañeros. Miral en Panic compartió la interpretación a través de su Instagram, ya que el delantero dejó de lado la pena y se subió a una silla para cumplir con su ritual de iniciación ante los demás elementos del equipo que lo acompañaron con aplausos. Los jugadores Leonardo Bonoxi, Joao Cancelo, Matías Perín y Enre Can también se unieron a las bromas, pues después del exmadridista, se montaron en la silla y comenzaron a cantar. Más noticias en MSN Juventus presenta Cristiano Ronaldo el Universal Haz clic para ver el video completo Volver a reproducir video siguiente El último vals de Perlita La joven quinceañera falleció con toda su familia. Una vecina grabó el baile de la festejada El Universal merecemos un gobierno que hable con la verdad. Berman la escritora habla del presidente, del conservadurismo político, de la necesidad de que la nueva administración conecte con el pueblo y de su inquietud por la importancia que AMLO le dé a su proyecto cultural El Universal Almohadilla El CIRREN El Universal Síntesis Informativa El Universal Uncancelar 00058 Configuración Desactivado HDHQS De lo Juventus Presenta Cristiano Ronaldo Juventus Presenta Cristiano Ronaldo El Universal Ver más videos Compartir Compartir Tweetear Compartir Correo Que mirar Próximamente El último vals de Perlita El Universal 040 Merecemos un gobierno que hable con la verdad. Berman El Universal 433 Almohadilla El CIRREN El Universal El Universal 1 a 7 Lo que sabemos de la muerte de Fabio Melanito El Universal 053 Así surgió la mante concha El Universal 046 La niña con un coeficiente superior al de Einstein El Universal 045 Ayuda a tus padres a obtener la residencia de Ewell El Universal 1 a 44 Banda Asalt Starbucks Con metralleta Se llevan Iphones y Max El Universal 035 Revoca Corte Amparo Araramuri Que se opone a transfusión de sangre El Universal 1 a 3 Así salvaron a niño de la corriente en Chimaloacán El Universal 052 Una isla artificial para el único orangután albino del mundo El Universal El Universal El Universal 1 a 5 Retoma Amlo Análisis del nuevo aeropuerto El Universal 1 a 41 Premio a Sedena 44 Medallistas de Barranquilla 2018 El Universal 1 a 7 Premio a Sedena 44 Medallistas de Barranquilla 2018 El Universal Unas 7 Lluvias dejan 2 muertos en Chimaloacán El Universal 055 Muere la cantante Arisa Franklin La reina del sol El Universal 1 a 1 Mi Anstres de Barranquilla Objetivo El Universal